Algo de Info, Jera, que se va a estar difundiendo y obviamente que nosotros queremos compartirlo también. Se viene un evento solidario, es en el Barrio del Progreso, en la ciudad de Viedma. Es el 17 de diciembre y estamos ya en comunicación con Tamara Prieto, que es la organizadora del evento. Tamara, buen día, ¿cómo estás? Desde la radio te saludamos. Buen día a la audiencia. Tamara, contanos un poco cómo nace esta idea de realizar este evento, por qué están llevando adelante la organización del evento solidario Entre Todos Podemos. Mirá, bueno, surgió de... en realidad yo hacía mucho tiempo que lo quería hacer en mi barrio, un evento. Y la verdad que justo, bueno, se dio ahora por el tema de la fiesta, que falta muy poquito para la Navidad y ahí nuevo. Y la verdad que lo pensé desde que, bueno, la situación está muy complicada y sé que hay familias que por ahí no van a contar con una mesa navideña y elementos para estar y compartir con su familia, ¿no? ¿Quiere decir que el espíritu del evento es darle una mano a aquellas personas que no pueden y que indudablemente vas a colaborar? ¿Y cómo van a colaborar? La colaboración, bueno, por eso dice Entre Todos Podemos, ¿no? La idea es que aquellos que se quieran sumar, tanto como para donar alimento no precedero y lo que es navideño, va a ser el 17 a partir de las 17 horas. Van a poder alcanzar aquellos que quieran colaborar. Ya sea un pan dulce, un paquete de fideos, todo va a ser bienvenido porque a través de eso vamos a poder armar este módulo y repartir aquellos que más necesitan. Más o menos vos y quienes te están ayudando y colaborando, ¿tienen una idea de cuántas personas van a poder asistir o necesitan que ustedes les den una mano? Sí, mira, nosotros, en realidad, bueno, fue todo colaboración del evento, el sonido, bueno, a partir de Pedro, digamos, el intendente fue el que me colaboró con el tema del sonido, y después, bueno, la UOCRA, los baños químicos, y, bueno, toda colaboración, digamos, de los chicos que van a participar en las bandas musicales también. Bueno, la verdad que está buenísimo. Yo te escuchaba recién cuando decías que se había podido dar la colaboración de distintas, en este caso, bueno, el municipio, entidades, y también los vecinos del barrio. Me imagino que se sienten muy identificados con este tipo de actividades. ¿Es la primera vez que estás organizando este tipo de eventos, Tamara? Sí, es la primera vez que lo voy a poder realizar, digamos, y la verdad que, como yo digo, no solamente para nuestro barrio, sino que la idea es, como yo digo, colaborar en el progreso y colaborar a familias que lo necesitan, digamos. No lo pienso solamente sobre mi barrio, sino que para la gente de afuera también. Vimos también, o por lo menos en la información del volante o del flyer, estamos viendo también un montón de bandas invitadas que van a estar participando, y que la convocatoria es a las 4 de la tarde. ¿Tenés una idea aproximada de terminación del evento? Y más o menos a las 10 de la noche. Bien. El lugar, precisamente, es Avenida Perón 1122. Sería Avenida Perón y Dignidad, la calle Medio del Progreso. Bien, en ese lugar. Bueno, ahí en ese espacio van a poder participar. Aquellos que quieran darte una mano y comunicarse con vos, ¿cómo pueden hacerlo, Tamara? Al 2920 28 80 53. Bien, ahí está, 28 80 53. Sería muy bueno que puedan participar aquellos que lo desean hacer y se van a ser muy bienvenidos. La verdad que esto es todo solidario y pensarles a aquellos que más nos necesitan. Así que los espero para este día y, como ya digo, que aquellos que puedan colaborar con lo que sea, ya sea navideño, no pedicedero, ropa, juguete, lo que, como yo digo, por ahí tienen campo y no tienen ponerle un fideo, pero sí tienen, qué sé yo, carne para donar y también va a ser bienvenidos. Porque la idea es que las familias pasen como cualquier otra persona que lo pueda hacer, digamos, en familia y tratar de poner lo mejor en ese día en la mesa, ¿no? Y puede compartir bien con cada familia. Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar atentos y vamos a seguir promocionándolo para que sea un éxito y que realmente pueda llegarse a donde tenga que llegarse. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias a ustedes por atender. Tamara Prieto charlando con nosotros, organizadora de este evento solidario entre todos podemos. Es el 17 de diciembre, viernes, desde las 4 de la tarde, ahí en el Barrio Progreso, en la ciudad de Viedma. 10.47 minutos en la República Argentina, quedan los minutos finales en esta mañana, en este viernes 3 de diciembre hasta las 11. Toda la actualidad pasa en la primera mañana. Presenta la información. Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. Haciendo Patagonia, de lunes a viernes de 8 a 11, con la conducción de Pablo Fedorco. O sea...